¿Te has preguntado alguna vez cuáles fueron los mayores errores que cometió Alemania en la Segunda Guerra Mundial? Acciones que todavía a día de hoy ni están claras, ni se comprenden. Errores de principiantes. Un desprecio total por la capacidad combativa enemiga, o una confianza desmedida en ellos mismos, fueron los que llevaron al ejército alemán a verse envuelto en situaciones catastróficas que sin duda le costaron la guerra. A continuación, de forma cronológica, vamos a ver los 10 errores más importantes de la Wehrmacht. El primer error lo encontramos tras una brillante operación para derrotar a Francia, precisamente en Dunkerque, cuando se le da la orden a las vanguardias alemanas de dejar de presionar a los franceses y británicos que estaban siendo aislados en Dunkerque. El nuevo plan fue que sería la Luftwaffe la encargada de atacar a las tropas que estaban embarcando hacia Gran Bretaña. Finalmente, el ataque de la fuerza aérea alemana fue muy poco efectivo y no supuso ningún impedimento en esta evacuación, denominada como Operación Dínamo. Este error tuvo como consecuencia la evacuación de unos 300.000 soldados británicos que se consiguieron escapar entre el 26 de mayo y el 4 de junio de 1940. No cabe duda de que tanto las divisiones blindadas alemanas que habían atravesado las Ardenas, como las divisiones de infantería que se habían abierto paso a través de Holanda y Bélgica, habían sufrido cierto desgaste. No obstante, y pese a que su estado no era el ideal, no hubo un general a pie de campo que no insistiese que quería continuar hasta aniquilar por completo a las unidades aliadas en Dunkerque. Se ha especulado mucho sobre si Hitler verdaderamente se asustó por un posible ataque francés sobre la retaguardia de sus divisiones Panzer, o si dejar escapar a gran parte del ejército británico fue una muestra de buena voluntad para llegar a una paz. Sea como fuere, para conseguir que Gran Bretaña se rindiese, nada hubiera sido más efectivo que capturar a estos cientos de miles de hombres. Con Gran Bretaña fuera del tablero, Alemania hubiera podido emplear a parte de las más de las 50 divisiones que tuvieron que cubrir el frente occidental, cuando un año más tarde comenzó la operación Barbarroja contra la Unión Soviética. El siguiente error lo encontramos poco después, ese mismo verano de 1940, en su ataque aéreo sobre Inglaterra. En ella, Alemania cometió una serie de errores fatales que le llevaron a perder a unos 1.800 aviones de todo tipo, así como un gran número de pilotos experimentados a cambio de nada. Los errores fueron entre otros el de no dar importancia a la red de radares ingleses, y el de calcular mal los niveles de producción de aviones británicos, creyendo que era muy inferior al que realmente era. Además, estar cambiando de objetivos constantemente no fue algo que les ayudase a poder centrarse en uno en concreto. Este error tuvo como consecuencia la pérdida de gran número de aviones y pilotos experimentados, como acabamos de comentar, y dejó a la Luftwaffe bastante mermada para el resto de campañas de la guerra. El tercer error de nuestra lista es la excesiva confianza con la que la operación Barbarroja fue planificada. Durante dicha planificación, muchos líderes y altos oficiales alemanes se negaron a creer en informes alarmantes que daban una visión del Ejército Rojo mucho más poderosa de la que ellos creían. De esta forma, con la creencia de que el ejército soviético se disolvería tras los primeros enfrentamientos, tras lo cual la Unión Soviética colapsaría, se planificó una operación que se suponía que iba a durar entre dos y tres meses como mucho. Transcurrido este tiempo, y viendo que la Unión Soviética continuaba siendo capaz de poner a grandes ejércitos sobre el terreno, los alemanes se invitaron a intentar acabar con el mayor número de unidades enemigas posible, hasta que el otoño, y posteriormente el invierno, se les echó encima. Aunque este es un error que en su momento fue casi imposible de ver, la mayoría de analistas apuntan a que los alemanes deberían haber detenido la ofensiva a mediados de octubre, cuando el pegajoso Barro hizo prácticamente imposible el avance. Con esta acción, el ejército alemán se hubiese mantenido en muy buenas condiciones, a la espera de poder reanudar sus ataques durante el verano siguiente con toda su capacidad. En su lugar, durante noviembre y diciembre, continuaron desgastándose, quedando finalmente en una situación muy expuesta que el ejército rojo aprovechó para lanzar su gran contraataque por toda la línea del frente oriental, durante diciembre de 1941. Se estima que esta fatídica decisión le costó unas 400.000 bajas a la Wehrmacht, entre las que se encontraban sus soldados más veteranos y mejor entrenados. Así pues, debido a este desgaste final, el ejército alemán ya no tuvo la potencia suficiente durante el verano siguiente para lanzar una triple ofensiva de forma simultánea. El cuarto error que queremos comentar, es la declaración de guerra que hizo Alemania a Estados Unidos el 11 de diciembre de 1941. Como sabéis, esta declaración se hizo en el peor momento posible para Alemania, pues sus ejércitos se encontraban retrocediendo ante la gran acometida soviética en el frente oriental. A pesar de que en este momento Alemania y Estados Unidos ya estaban en guerra de manera no oficial, esta declaración aceleró los planes de invasión estadounidenses en África y posteriormente en Francia. Su entrada llegó también en el peor momento posible, justo en noviembre de 1942, pocos días antes del otro gran revés alemán en la contienda, siendo este el de Stalingrado. Por otro lado, pensar que Japón se sumaría a la guerra contra la Unión Soviética para devolverle el favor a Alemania, fue una de las mayores fantasías de la guerra. Si Japón no había apoyado a Alemania en su guerra contra Stalin cuando gozaba de la paz, ¿cómo pretendían los alemanes que Japón lo hiciera justo después de haber entrado en guerra contra Estados Unidos? En resumen, aunque la guerra entre ellos era inevitable, no cabe duda que si no le hubiesen declarado la guerra a Estados Unidos en esta fecha, su entrada en el teatro de operaciones europeo se hubiese retrasado hasta mínimo mediados de 1943. El quinto error lo encontramos en África, cuando los alemanes desaprovecharon su oportunidad por haber tomado la isla de Malta y continuaron avanzando hacia Egipto con sus líneas logísticas marítimas a merced de la marina y la aviación británica. Sin una planificación a medio o largo plazo, y sin prestarle la atención necesaria hasta el último momento, la campaña en el norte de África se convirtió en un auténtico derroche de recursos para los alemanes sin prácticamente ningún tipo de beneficio. Si bien Rommel ha sido siempre visto como una especie de genio, lo cierto es que sus continuas improvisaciones en África fueron un quebradero de cabeza para el alto mando alemán. Veamos ahora el sexto error, siendo este el cometido en noviembre de 1942, cuando se produjo el cerco de las tropas alemanas en Stalingrado, a lo que casi le sigue el resto del grupo de ejército suroalemán que estaba en el Cáucaso. Todavía a día de hoy, se sigue analizando cómo los alemanes pudieron ignorar tantas señales que les indicaban claramente que se iba a producir un ataque masivo por sus flancos en las inmediaciones de Stalingrado. En cualquier caso, la propia Operación Azul estuvo condenada al fracaso tras las numerosas rectificaciones que se fueron haciendo sobre la marcha, con las que se pretendían conseguir más objetivos de lo que la fuerza atacante alemana podía abarcar. Sin entrar aquí en los motivos por los cuales los alemanes se dejaron cercar en Stalingrado, que ya hemos analizado en otros programas, este error supuso la desaparición del ejército más potente con el que contaba Alemania, y la pérdida de confianza de sus aliados italianos, rumanos y húngaros, que también perdieron numerosas tropas durante los meses de noviembre y diciembre de 1942. Muy posiblemente esta catástrofe se hubiera podido evitar si el alto mando alemán no hubiese creído que su enemigo soviético estaba a punto de ser derrotado, y el sexto ejército alemán se hubiese limitado únicamente a proteger el flanco norte del resto de unidades alemanas que avanzaban hacia el Cáucaso. Sea como fuere, esta derrota marcó uno de los puntos de inflexión más importantes de la guerra, que hicieron ver a los alemanes que jamás lograrían derrotar a la Unión Soviética, y que este enemigo era mucho más duro de lo que jamás hubiesen podido imaginar. Sin embargo, que no pudiesen ganar, no significaba que todavía no pudiesen llegar a unas tablas, y este va a ser el error número 7 de nuestra lista, siendo el de la Operación Ciudadela. Si en el verano de 1943 había un sector que bajo ningún concepto podía ser atacado por los alemanes, debido a la inexpugnable defensa que sobre él habían establecido los soviéticos, ese era sin duda el del saliente de Kursk. Fue allí donde los alemanes concentraron todas las fuerzas blindadas de las que fueron capaces, y las lanzaron contra una trampa perfectamente planificada por los soviéticos. Una vez que los alemanes se agotaron en su intento de penetrar los cinturones defensivos de su enemigo, los soviéticos atacaron la retaguardia alemana tanto en el saliente de Orel, como en la cuenca del Donetsch, marcando el final de toda esperanza alemana por conseguir una última gran victoria en el frente oriental. La victoria en Kursk hubiera supuesto un balón de oxígeno muy importante para los alemanes, y la recuperación de la confianza en ellos por parte de sus aliados. Sin embargo, con la derrota, obtuvieron todo lo contrario. En resumen, los acontecimientos demostraron que hubiese sido mucho mejor atacar en otro lugar, en el que los soviéticos no se lo esperasen, o bien, haber establecido posiciones defensivas a la espera de que fuese el ejército rojo el primero en atacar. A partir de este punto, se pueden seguir enumerando otros errores alemanes en la contienda, aunque tienen una importancia menor, ya que si hubiese hecho una cosa u otra, el resultado de la guerra hubiese sido prácticamente el mismo, con la única diferencia de haber alargado durante unos meses más el amargo final. Aún así, podemos destacar varios que todavía tuvieron un fuerte impacto. El primero de ellos es el de no haber detectado con total seguridad que el ataque aliado en Francia se iba a producir en Normandía. Tan solo con haber detectado con unas horas de antelación el desembarco aliado en Normandía, y haber enviado a los correspondientes refuerzos, las fuerzas alemanas hubiesen aumentado de manera abismal sus posibilidades de rechazar la invasión. Tras esto, los británicos y los estadounidenses no hubiesen podido organizar otro desembarco hasta el año siguiente, y los alemanes se hubiesen podido centrar en el frente oriental. Otro de los errores que también se produjo en junio de 1944, fue el de no averiguar cuál iba a ser el sector principal del ataque soviético durante la operación Bagration, lo que llevó a que las reservas blindadas alemanas estuviesen mal situadas. Y finalmente pasemos al último error, que vamos a dejar más abierto para que todo el mundo pueda debatirlo en los comentarios. Nos estamos refiriendo al de la ofensiva de las Ardenas de diciembre de 1944. Lo cierto es que a poco que se analice esta operación, rápidamente se llega a la conclusión de que era del todo imposible que los blindados alemanes pudiesen llegar hasta Amberes y completar todos los objetivos fijados. En cualquier caso, la cuestión aquí es, ¿qué otra cosa podían hacer, dadas las circunstancias? ¿Hubiera servido de algo emplear a estas tropas en otra operación? Como sabéis, las desgastadas fuerzas que habían participado en las Ardenas tuvieron que partir a mediados de enero hacia el frente húngaro para volver a lanzarse en lo que fue conocida como la Operación Despertar de Primavera, que nuevamente se lanzó en el peor lugar y en el peor momento posible. Y bien, ¿qué os han parecido estos errores? ¿Incluiríais alguno más? ¿Cuál consideráis que fue el más importante de todos? Si queréis analizar alguna de las operaciones que hemos nombrado, os dejo en la descripción la serie que tenemos con Carlos Caballero Jurado sobre el frente oriental. Gracias a todos por formar parte de esta comunidad, especialmente a los patrocinadores que hacéis esto posible. Suscríbete y comparte este programa si te ha gustado y nos vemos como siempre cada miércoles y domingo. Hasta pronto.